5 de la mañana con 45 minutos, 5 y 45 minutos de la mañana, amables televidentes del Ecuador entero, muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia en este día viernes 21 de julio del 2023, gracias por dispensarnos su gentil y amable sintonía, nunca sola, siempre muy bien acompañada junto a Alison Carrillo, que gusto Alison, buenos días. Buenos días Luisa, amigos televidentes, excelente viernes, empezando la jornada del fin de semana y lo decimos excelente porque cada día hay que levantarse con esperanza, con optimismo, con ganas, pese a todo lo que pueda ocurrir a nivel país, nuestros equipos periodísticos ya están desplegados en puntos importantes donde los ha llevado la información Luisa y también nuestro número aparece en pantalla. Por supuesto, ¿qué ocurre en tu barrio? ¿Qué ocurre en tu comunidad? ¿Qué pasa en tu sector? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué problema quieres que te ayudemos a resolver? Ahí aparece en pantalla el número telefónico, mensajeanos, envíanos fotografía o graba un video contándonos su problemática en forma horizontal y enseguida nuestros equipos periodísticos estarán en el lugar mismo donde se genera la noticia para que tú hagas tu denuncia y hacer eco en las autoridades. ¿Qué tenemos en salida, Alison? Así es, Luisa. Son las cinco de la mañana con cuarenta y siete minutos. Usted ya está en pie haciendo el desayuno porque tiene que salir a trabajar. Hágalo bien informado a través del despertar de la noticia. Nos vamos con un abre boca, con un avance de lo que tenemos para ustedes más adelante. Escuchen con mucha atención. Son las cinco de la mañana con cuarenta y siete minutos. Más adelante, más de cuarenta agentes se están preparando para convertirse en los nuevos policías escolares en Guayaquil y Durán. Ya era hora. Enhorabuena por los estudiantes de los establecimientos educativos de Guayaquil y Durán que temen por su vida y su seguridad. Cinco de la mañana con cuarenta y siete minutos y a continuación el novelón. Preste mucha atención. Tres acciones legales emprenderá la pareja que mantuvo relaciones sexuales en una cabina de la aerovía por los daños causados a los mismos por la divulgación de este video. Tenemos los detalles aquí en vivo y en directo a través de este espacio informativo El Despertar. Cinco de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Son las cinco de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Alison y amables televidentes, nuestros equipos periodísticos están donde se genera la información. Por un lado tenemos a Adriana Peralta en Venezuela y coronel a propósito de una muerte violenta, pero no es el único caso. Además, nuestro compañero Jorge Salazar está en el noroeste de Guayaquil, precisamente en una unidad de vigilancia comunitaria, porque también hubo una muerte violenta donde la víctima es una mujer, pero además también su hija queda herida de bala con tan solo dos meses de edad. Tenemos a los chicos ya listos y preparados y nos quedamos con Jorge para que nos brinde detalles de este nuevo hecho violento que sigue azotando a Guayaquil. Jorge, buenos días. Buenos días, Alison, Luisa, Adriana y especialmente a ustedes, amables televidentes, fortísimo abrazo y bendiciones. Efectivamente, yo estoy ubicado en los exteriores de un cuartel policial en el noroeste de Guayaquil para contarles acerca de un episodio muy lamentable en el cual una mujer de 24 años de edad, de nombre es Norelis Yanay Pisa Duarte, fue asesinada mientras sostenía entre sus brazos a su hija recién nacida y conversaba con un supuesto amigo. Un sicario se acercó hasta una despensa de la ciudadela La Florida, noroeste de Guayaquil, y tras ubicar a esta ciudadana procedió a realizar al menos 10 disparos, a pesar de que la víctima, su blanco, tenía a una niña recién nacida entre sus brazos. Producto de esta balacera, de este ataque violento, la pequeñita fue alcanzada por uno de los proyectiles, una bala le impactó en uno de sus brazos, resultó herida y fue trasladada hasta la casa de salud más cercana y atendida por los médicos. Afortunadamente se nos ha dado a conocer que la infante se encuentra fuera de peligro, sin embargo es preocupante saber que una pequeñita, una recién nacida haya sido herida de bala y que a su madre la hayan asesinado. Esto ocurrió, repito, en la ciudadela La Florida, noroeste de Guayaquil. En tanto, una tercera persona, un supuesto amigo de la mujer de 24 años de edad que fue asesinada, también resultó herido tras ser alcanzado por los proyectiles. El gatillero, tras lograr su cometido, huyó del lugar y aparentemente lo esperaba una motocicleta metros más adelante en la cual logró darse a la fuga. Agentes de criminalística llegaron hasta el lugar, levantaron aproximadamente 10 restos de balas, al igual que otros indicios y ubicaron cámaras de seguridad para de esta forma iniciar las investigaciones del caso y tratar de determinar las causas de este crimen y dar con los responsables sobre la menor se recupera de esta herida de bala en una casa de salud. Es lamentable lo que estaba ocurriendo en el sector, los habitantes estaban concernados. El hecho de pensar que ya los sicarios no consideran, no contemplan la presencia de recién nacidos, de niños, al momento de alar el gatillo. Eso es lo que ha ocurrido acá hace pocas horas en este sector del noroeste de Guayaquil. Más adelante, en minutos, les estaremos proporcionando más información sobre este caso. Buenos días. Buenos días. Gracias por ese completo reporte, Jorge. Doloroso, Alison, porque no solamente que no contemplan o no consideran si hay adultos mayores, si hay criaturas, si hay una niña tierna en brazos. La niña queda, gracias a Dios, con vida, pero lamentablemente sin la presencia del ser que debió de por vida protegerla, amarla, cuidarla, velar por ella, darle el acompañamiento, criarla desde tan tierna, amamantarla, considerarla, cuidarla, educarla, enseñarla. ¿Por qué? Porque esta criatura ha quedado huérfana. ¿Por qué estos desalmados sicarios mataron a su progenitora, a su madre, una joven mujer de apenas 24 años de edad, condenable, cobardes, en este país que desafortunadamente Alison se ha convertido en tierra de nadie, en tierra de nadie el Ecuador? Y lamentablemente todos los ciudadanos nos sentimos en estado de indefensión total, indefensión total, porque cualquier sicario se siente con el derecho y la libertad de hacer con nosotros lo que le da la gana, sin importar si el blanco o su objetivo está incluso con una criatura recién nacida en brazos. En efecto, Luisa, realmente la situación es dolorosa, pero ¿saben por qué? Aún más, más allá de que es otra mujer que pierde la vida y que otra criatura queda en la orfandad, es el hecho de no tener una justicia, una justicia que sea digna, una justicia que sea justa. Estamos cansados ya de tanta impunidad, de tanto crimen, a merced, expuestos ante drogadictos, psicópatas, mercenarios, asesinos, vecinos que hacen con gente de bien, o sea, nosotros los ecuatorianos, lo que se les da la gana, como tú lo acabas de mencionar, Luisa. Y una de las preguntas que son entrilladas, ustedes dirían, ¿hasta cuándo tenemos que vivir situaciones como esta, que mantienen en temor y zozobra a toda una comunidad, a todo nuestro país? Son a cinco de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, Adriana Peralta se encuentra también en exteriores, Luisa, Jorge, amigos televidentes, para hablarnos de una nueva muerte violenta. Las cifras siguen en ascenso, cifra que preocupa, Adriana, ¿quién es la víctima y bajo qué circunstancias pierde la vida? Te damos paso, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Compañeras, Jorge también, que está en los enlaces y amables televidentes, muchas gracias por estar con nosotros a primera hora, siempre informándose como se debe, nosotros lo hacemos de manera oportuna, por eso nos encontramos aquí en una unidad de policía comunitaria de las calles Venezuela y Coronel. Primero quisiera comentarles esta situación que yo puedo evidenciar en este sector, porque pese a que se trata de una unidad donde están los uniformados para resguardar a la ciudadanía, miren ustedes que no sirven estas luminarias a la entrada de la UPC, no funcionan. Aparte que ya los policías no están al pie de la unidad, sino que tienen que esconderse para atrás. Ya todos conocemos de la serie de atentados que hubo en meses anteriores y por eso se cambió este modelo de atención para la gente. No obstante, miren de este lado de acá también, como no funcionan las luminarias y esto permanece sumamente oscuro. Algo de luz tenemos porque nosotros estamos iluminando con la cámara, pero si la apagamos esto es una penumbra. Qué peligroso para las personas, qué peligroso y por eso los ciudadanos denuncian esta falla y debe ser un trabajo articulado de todas las instituciones y en este caso de Senel o a su vez del municipio de Guayaquil, que se asegure que funcionen todas las luminarias. Y acá de las unidades de policía comunitaria entiendo que también debe participar el Ministerio del Interior para asegurarse que la infraestructura sea adecuada. Aquí no funcionan estas luces. Es terrible realmente. Ahora lo que pasó, y bien decías Allison, que la cifra de muertes violentas continúa elevándose en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Y nosotros nos encontramos en este punto cercano al sitio donde balearon a un hombre porque es sumamente peligroso estar allí justamente en el punto. Esto ocurrió en las calles 6 de marzo y Brasil. Un ciudadano se encontraba dentro de un carro cuando fue interceptado por sus sujetos hasta ahora desconocidos. La policía todavía no ha precisado si se trasladaban en motocicletas o en un carro de pronto. Lo cierto es que balearon a este hombre y acabaron con su vida. Sin embargo, algunos familiares lo trasladaron hasta una clínica privada cercana donde ya no lo atendieron porque al parecer constataron que no tenía signos vitales y quedó su cadáver en los exteriores de esta clínica. Posteriormente ya la institución del orden realizará las pericias necesarias para esclarecer esta situación, determinar el móvil del hecho que habría pasado si se trata de una retaliación o si se trató de un intento de robo, de un intento de secuestro, tantas cosas que pueden ser y todas esas aristas deben ser analizadas y posteriormente determinar por qué mataron a este ciudadano. Hasta el momento desconocemos la identidad, por tanto, desconocemos si tenía o no antecedentes penales. La policía tampoco ha dado declaraciones hasta ahora. Nos han dicho que se encuentran dentro del proceso investigativo y vamos a esperar entonces estas declaraciones. Lamentable situación, reportes diarios de crímenes en cualquier punto de Guayaquil. Más adelante vamos a ampliar este informe. Ustedes tienen más noticias en estudio, compañeras. Así es, Adriana. Gracias. Más adelante volveremos a entrar en enlace contigo. Por ahora también vamos a brindarles detalles de lo que tenemos para ustedes más adelante. Prece mucha atención porque más de 40 agentes se están preparando para convertirse en los nuevos policías escolares en Guayaquil y Durán. Tenemos los detalles aquí en El Despertar de la Noticia. Son las 5 de la mañana con 58 minutos, pero también, escuchen con atención, tres acciones legales emprenderá la pareja que mantuvo relaciones sexuales en una cabina de la aerovía por los daños provocados a la pareja por la divulgación del video. Figúrense ustedes, vamos a mostrarles todos los detalles. ¿Y qué dice el abogado defensor de esta pareja? En breve, aquí en El Despertar de la Noticia, son las 5 de la mañana con 59 minutos. Revisemos ahora los titulares de este día. Decomizan en Guayaquil media tonelada de cocaína que estaba en el interior de una camioneta. También se halló fusiles, chalecos y dinero en efectivo. Menor fue víctima colateral de una tentativa de asesinato registrado en el Guasmo Sur, en Guayaquil. Tres personas fueron asesinadas en dos recintos del Cantón Daule. Se cree que por las características, los crímenes guardarían relación entre sí. Hallan el cadáver de un hombre a un costado de la vía a Palenque, en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. La víctima presenta huellas de un golpe en la cabeza. Es el punto de la mañana, gracias por seguir en sintonía del Despertar de la Noticia. Alison y amigos, hallan el cadáver de un hombre a un costado de la vía a Palenque, en el Cantón Pasaje, provincia de El Oro. La víctima presentaba huellas de un golpe en la cabeza. Alarma causó a los habitantes del sitio en Lomas de Franco, en el Cantón Pasaje, al encontrar un cadáver botado a un costado de la vía a Palenque. El cuerpo presentaba signos de violencia. Claro, nos causa asombro, porque, o sea, no hay, para nosotros también ya no hay una tranquilidad. Mire, que nosotros vivimos así, entonces es bastante peligro por los niños que van a clases. El hallazgo se realizó la mañana de este jueves 20 de julio. El personal de criminalística y dinasete ejecutaron acciones en el lugar en busca de pistas incriminatorias. Al realizar la inspección al cuerpo, notaron la causa de la muerte. La causa de la muerte es por un golpe extremadamente fuerte en la cabeza, lo cual le dio un sangrado radical y perdió la vida. El objeto con el cual fue asesinada la víctima se trata de una piedra que estaba en la escena del crimen. Por la rigidez del cuerpo, la autoridad presume que tendría algunas horas de fallecido. El cuerpo está ya bastante rígido y no se puede establecer posiblemente la hora, pero sí lo podríamos hacer a través del médico legista cuando esté haciendo ya la autopsia. Hasta el cierre de la nota aún se desconocía la identidad del obsiso. Los moradores presumen que se trate de un linchamiento o robo, ya que en el lugar se han suscitado varios asaltos, incluso uno donde dejaron atando a una mujer en su vivienda. Informó Richard Ceballos. Seis de la mañana con dos minutos salimos nuevamente a exteriores, amigos televidentes. Nuestros compañeros ya están en diferentes puntos importantes. Hace breves instantes, nuestra compañera Adriana Peralta, pues se encontraba reportándonos de un nuevo hecho violento también en el centro sur de la ciudad de Guayaquil. Así es, y vamos de inmediato, ¿qué te parece, Alison, Adriana y amables televidentes, a retomar el contacto con Jorge Salazar a propósito de un crimen execrable? Y lo digo así porque matan a una joven mujer mientras llevaba consigo a una criatura de apenas dos meses de nacida en brazos. Ella quedó herida. Gracias a Dios se recupera. Adelante, estimado Jorge. Contigo. Buenos días. Así es, la Policía Nacional y Fiscalía investigan este nuevo crimen que deja además dos personas heridas, entre ellas una menor, aparentemente de dos meses de nacida, hija de la víctima mortal. Este hecho ocurrió ayer en la ciudadela La Florida, noroeste de Guayaquil, y fue protagonizado por un sicario que llegó hasta una tienda donde se encontraban las víctimas caminando. Y tras realizar aproximadamente diez disparos contra todos los presentes, incluyendo la infante, corrió del sitio y aparentemente más adelante se embarcó en una motocicleta. Los detalles de este suceso muy lamentable que deja a una recién nacida vía de bala, se los presentamos en el siguiente video. Recién había bajado con su hija de meses de nacida, a la despensa de un familiar. Eran horas de la noche de ese jueves cuando conversaba con un amigo. De repente se acercó caminando una persona. Procede a realizar los disparos en contra de la humanidad de las tres personas, teniendo como resultado la muerte de esta persona, sexo femenino. El crimen ocurrió en la ciudadela Florida Norte, en Guayaquil, donde quedó el cuerpo de Norelli Yanay Pisa Duarte, de veinticinco años. Su amigo recibió un disparo y fue hospitalizado. A la niña le rosa un disparo a la altura del brazo, pero como les digo, se encuentra estable la menor de edad, así como también la persona que estaba conversando de sexo masculino, el mismo que también fue atendido inmediatamente y se encuentra pues en una casa de salud. Es una zona comercial del norte de la urbe porteña, donde a esa hora muchos ya cerraban los locales. Los sujetos armados esperaron el mínimo descuido para avaliarla. En el sitio levantaron los indicios y luego el cadáver de la ciudadana, que fue sorprendida en su barrio. Aún se desconocen las motivaciones. Aproximadamente se tiene diez indicios balísticos que están siendo recogidos por parte de criminalística. Ellos manifiestan que nunca han tenido amenazas, nunca han tenido enemigos, y pues que les parece raro que haya existido este evento en este sector. No manifiestan extorsiones porque es una de las primeras preguntas que nosotros realizamos, pero ellos manifiestan que no. Mientras que por acaso observaron rostros de miedo y preocupación por lo que pasó con la menor de edad y su madre, quien perdió la vida. Además de un ciudadano que se salvó de que su cuerpo sea levantado aquí por el personal de criminalística. Informó Charlie Pisa. Aparte de este caso, ayer otro menor de edad también fue herido de bala. Este hecho ocurrió en el sector del Guasmo Sur. Asimismo, durante un ataque violento en el cual el blanco no era el menor, pero se convirtió en una víctima colateral. Se ha dado a conocer que en Durán, acá en la provincia de Guayas, siete menores de edad han fallecido en ataques violentos registrados en las calles. Siete menores de edad. Y se sabe que acá en Guayaquil son decenas de menores de edad que se han convertido en víctimas colaterales de estos ataques que están ocurriendo en las calles. Pues aproximadamente serían sesenta los menores asesinados en balaceras en el puerto principal. El año pasado, la Policía Nacional dio a conocer que fueron aproximadamente sesenta y cinco los menores de edad que fallecieron durante balaceras. Lo que va de este año, en estos siete meses y un poco más, parece que la cifra ya supera a lo registrado durante todo el 2022. Y estos hechos cada vez son más frecuentes. Y preocupa a los habitantes, pues en el caso del menor de edad, herido de bala en el Guasmo, no estaba en la calle. Él estaba en su casa haciendo deberes. Y una bala perdida ingresó hasta su mueble y impactó, pues en su humanidad, dejándolo herido. Tanto la pequeñita recién nacida, herida acá en la Florida, como el otro menor en el Guasmo, afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Pero sí, estos hechos causan zozobra. Y preocupa, pues a los padres de familia, al momento de sacarlos de casa para llevarlos a estudiar, a comprar, a pasear, o incluso tenerlos en los domicilios. Pues en el caso del Guasmo, insisto, el menor estaba dentro de su casa. Y ahí viene la frase que ni en casa se está seguro hoy en día con lo que está pasando en la zona 8 del Guayas. Ese reporte más adelante con más información. Buenos días. Muchas gracias, Jorge, por ese completo informe. Alison. Así es, Luisa. Y ahora le damos paso a nuestra compañera Adriana Peralta, que se encuentra en un punto de la ciudad de Guayaquil también, para informarnos sobre estas nuevas muertes violentas. Adriana, adelante. Así es, ¿cómo están? Excelente día para todos quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana. Y bueno, así es. Vamos a continuar hablando de muertes violentas, porque es lo que ocurre a diario aquí en el puerto principal. Esta vez balearon a un hombre en la intersección de las calles 6 de Marzo y Brasil. Allí, pues, este sujeto se encontraba dentro de un automotor cuando de repente llegaron individuos hasta ahora desconocidos, quienes le propinaron varios disparos, acabando con su vida. Más detalles en el siguiente reportaje. Así que presten mucha atención. El cadáver del hombre quedó frente a la entrada de emergencia de la clínica. Hasta ese lugar lo llevaron sus familiares para socorrerlo, luego de ser baleado por sicarios. De acuerdo con testigos, la víctima se encontraba en el interior de un carro que circulaba en las calles Brasil y 6 de Marzo, cuando fue atacado por los sujetos armados. La Policía Nacional llegó tanto a la clínica privada como al lugar donde balearon al hombre para recabar información sobre el hecho violento. Se recopilaron videos de cámaras de seguridad. Asimismo, buscaron cualquier indicio que permita esclarecer la muerte del ciudadano. Pese a ello, los agentes evitaron dar declaraciones. En las próximas horas se espera recabar mayor información sobre esta muerte violenta, desde la identidad del fallecido hasta las motivaciones de su asesinato. Informó Eric Zambrano. Así es, compañeros llamables televidentes, como escucharon en la nota periodística, la policía no dio declaraciones. Sin embargo, ya están recopilando algunos indicios que les permitan esclarecer este cruento suceso. Cabe recalcar que al hombre lo balearon en la intersección de 6 de Marzo y Brasil, pero familiares lo llevaron hasta una clínica privada cercana donde solo confirmaron su deceso ya en el exterior de esta clínica. Inclusive no lo ingresaron y de allí pues se encargaron a sí mismo de todas las pericias y de brindar información necesaria a la Policía Nacional, sus seres queridos. Desconocemos hasta el momento la identidad de la hora obsciso y se tenía o no antecedentes penales. Ya la policía dará las declaraciones posteriores. Es el reporte que tenemos a esta hora de la mañana, pues continúan las muertes violentas en la ciudad de Guayaquil. Ustedes con más noticias. Muchas gracias, Adriana, por ese completo reporte. Alison y amigos, tenemos más información para ustedes. Un joven de 20 años fue asesinado en el sector de la Primavera 12 del Cantón Durán, provincia de Guayaquil. Hombres en moto lo interceptaron y le dispararon por varias ocasiones. Acabaste con su vida. Lo acribillaron cuando regresaba a su casa tras dejar a un familiar en una escuela cercana al sector de Primavera 2 del Cantón Durán. Se trataría de dos sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le propinaron al menos cuatro disparos para acabar con su vida. Estamos haciendo los respectivos operativos para la motocicleta que posiblemente generó esta muerte violenta en este sector y que aparentemente, bueno, el ciudadano no tenía antecedentes penales. Por ahora se descarta que el móvil del hecho que terminó con la vida de este joven de 20 años haya sido un robo, pero se investigan las causas. Y tenemos por versiones de su madre que ella le indicaba que no salga del domicilio, pero pues lamentablemente al salir, pues, se acerca a un ciudadano, le genera varios disparos. Posiblemente eso nos dará la investigación cuál fue las circunstancias o el motivo de este hecho lamentable. Se recabaron los indicios necesarios que puedan aportar en este proceso investigativo, informó Adriana Peralta. Muy bien, ahora les contamos que la Policía Nacional logró la captura de cuatro sospechosos del robo a una agencia del municipio del Cantón San Borondón. Se logró recuperar parte del dinero sustraído. Veamos los detalles. Fueron operativos continuos los que desplegaron en diferentes puntos como el Guasmo y Mapasingue en la ciudad de Guayaquil. Allí se logró la captura de cuatro personas en total, quienes serían los principales implicados en el robo. como indicios asociativos se encuentra ingresado un vehículo marca Chevrolet 6 color rojo de placas GSP 1208 dos armas de fuego un arma de plástico tipo pistola tres cartuchos calibre 12 milímetros 49 dólares vestimenta con la que utilizaron y se logra visualizar estos sospechosos al interior de la agencia de recaudación de la municipalidad. En las cuentas oficiales de la alcaldía de San Borondón se reportó sobre la incursión de los antisociales en la agencia Sur perteneciente al sector de La Pontilla durante el miércoles 19 de julio. Luego, la Policía Nacional detalló que los antisociales se llevaron alrededor de 16 mil 900 dólares. Portando armas de fuego ingresan someten a los empleados de recaudación y proceden a sustraerse el dinero. Es así que la policía judicial ha realizado un trabajo direccionado a la eliminación de estos delitos. Luego de los operativos ejecutados se logró recuperar un total de 2 mil 449 dólares. Poco más del 12% del total que se habrían sustraído en la agencia visitada. En mayo pasado también se registró el robo en otra de las agencias de la municipalidad de ese cantón. por lo cual se investiga si existe alguna relación entre ambos delitos. Precisamente el personal preventivo del distrito de San Borrazón ya se encuentra articulando este tipo de coordinaciones con la alcaldía y poder establecer si es que estas personas tendrían alguna participación con el delito anterior. Informó José Morales. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Quiero contarles ahora que un menor de 12 años fue víctima colateral de una tentativa de asesinato registrado en el Guasmo Sur en Guayaquil. Sicarios intentaron quitarle la vida a un estudiante de colegio en una calle pero una de las balas impactó en el abdomen del niño que se encontraba haciendo tareas escolares dentro de su casa. Era una jornada de vole como todas las tardes que terminó en gritos y sangre en la cooperativa Unión de Bananeros 1 en el Guasmo Sur tres ciudadanos tenían heridas en sus extremidades inferiores y un niño que estaba dentro de su casa haciendo tareas la bala ingresó a su abdomen el pequeño está hospitalizado pero en ese barrio del sur de Guayaquil todos hablaban de los sujetos que aparecieron por esa calle que venían siguiendo un estudiante de un colegio cercano que corría para que no lo asesinaran pero justo frente a esa casa realizaron más detonaciones una bala cruzó la trisimoto y tres más la puerta uno de esos proyectiles alcanzó al niño de 12 años él no sé si venía drogado no sé cómo venía él pero él venía tirando balas era como loco a todos lados a lo que le disparan a él el niñito estaba dentro con el abuelito le llegó la bala el menor fue trasladado hacia el hospital Francisco de Casa Busamante donde inmediatamente lo estabilizaron antes yo le pregunté a la abuelita lo único que dijo que estaba lo tenían entubado se había hinchado pero ya se había desprestado los otros tres víctimas en este sentido se encuentran estables todos son mayores de edad las otras personas heridas no tienen antecedentes en tanto se realizan investigaciones para saber quién era la persona que querían matar y la identidad de los sujetos peligrosos en la esquina de este sector de cámaras de vigilancia que podrían aportar con información de los sicarios y él gritaba mami pensaba era que era uno de los muchachos cuando fueron a ver era él que estaba con la mano aquí y agarrado aquí ahora estamos tratando de tomar contacto con los progenitores con los padres en los cuales no dan respuesta a nuestros llamados aquí no habían familiares del niño herido pero sus vecinos están preocupados por lo que sucedió la tarde de ese miércoles afortunadamente todas quedaron como víctimas colaterales informó Charlie Pisa seis de la mañana con dieciséis minutos ahora les cuento que tres personas fueron asesinadas en dos recintos del Cantón Daule se cree que por las características los crímenes guardarían relación entre sí una de las alertas se produjo en la madrugada de este jueves en el recinto Los Quemados allí agricultores que acudían a cumplir con sus jornadas se toparon con el cuerpo de una joven tenía las manos atadas y una herida sangrante a la altura de la cabeza en uno de sus brazos se logró apreciar un tatuaje que decía Sofía pero no contaba con documentación por lo cual no fue posible identificarla de las tres víctimas presentan tres disparos en la cabeza minutos más tarde en el recinto Cascol junto a la vía primetral del Cantón Daule se descubrieron dos cuerpos más también se encontraban con las manos atadas junto a un sembrío de arroz si la persona que está identificada si tiene antecedentes tiene antecedentes penales de acuerdo con la policía nacional podría tratarse de la misma organización la cual estaría detrás de estos hechos violentos se presume que tendría en la misma el mismo caso se trataría del mismo caso por por en cuanto a las tres personas se encuentran eh amañatadas en el en su extremidad de la altura de los brazos informó José Morales seis con dieciocho minutos la policía confirmó que tres de los cinco hombres asesinados en el Guasmo la noche del miércoles tenían antecedentes penales por asalto a mano armada y tráfico de drogas también confirmaron la identidad del hombre ejecutado afuera de una universidad en la avenida Domingo Comín el sur sigue desangrándose en medio de las miradas impotentes de los habitantes del Guasmo cinco ciudadanos que platicaban en una esquina fueron atacados por sicarios a bordo de motos previamente policías les habían pedido que ingresen a sus domicilios sin suerte le da suel retirar porque se encontraban igual libando en la vía les hace retirar del lugar dos veces consecutivas y posterior a las veintiún horas ocurre este evento según la policía no todos los fallecidos tenían antecedentes penales a saber de las cuales realizando las verificaciones se puede verificar que tres de ellas tienen antecedentes policiales es decir por robo por tenencia de sustancias por tenencia de armas de fuego respectivamente sobre el crimen en los exteriores de la universidad politécnica salesiana confirmaron que la víctima había salido de la cárcel hace varios meses y tenía poco tiempo laborando en el camal paredes chaves de el mismo que es de cuarenta y dos años de edad que tiene antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el lugar se pudo levantar más de veinte indicios balísticos el índice de muertes violentas en la zona ocho se ha duplicado frente al mismo periodo de dos mil veintidós y aún faltan cinco meses para que termine el año informó jorge escobar seis de la mañana con veinte minutos amigos televidentes y otro de los males que nos toca enfrentar como ciudadanos es el tema de los problemas que existen en la comunidad por eso es que aquí a través de rts el despertar de la noticia ponemos nuestro número en pantalla el cero noventa y seis nueve cincuenta y ocho cincuenta y seis cincuenta donde ustedes no solamente en vivo y en directo a lo largo de las veinticuatro horas del día pueden enviar sus denuncias recuerden que es importante documentar enviar respaldos sustentos para nosotros poder acudir al sitio y poder contarles a nivel nacional los problemas que enfrenta su sector aquí tenemos una recopilación con un resumen de todas las denuncias que ustedes envían a diario veamos la avenida de las américas a oscuras tras el daño de las luminarias frente al aeropuerto es la denuncia de un televidente él indica que el problema comenzó en junio una tubería de aguas servidas con averías provoca serios problemas a los habitantes de la cooperativa La Alegría en el norte de Guayaquil mire como sale el agua de la tubería allá abajo donde está partida todo esto sale los daños en las alcantarillas también se reportan desde las calles dieciocho y Colón esta alcantarilla tiene más de ¿qué tiempo tiene? más de seis meses estamos en toda la esquina aquí funciona taller, tienda los televidentes de Durán nos hacen llegar la siguiente denuncia el semáforo ubicado frente al hospital Enrique Ortega está averiado dificultando el cruce de los peatones informó Erick Zambrano Son las seis de la mañana con veintidós minutos y tenemos imágenes con plena luz el día esto ocurrió en Manta un asalto a una estación que presta servicio de combustible vemos como llegan motorizados los carros salen despavoridos creo que no alcanzan ni a poner gasolina o si ponen no pagan producto del suso y qué pena qué lamentable por los colaboradores de esta estación que tienen que verse victimados producto de la delincuencia que llegan a cualquier lugar a cualquier hora sin importarle horario ni fecha en el calendario esta vez ocurre en Manta una nueva estación de combustible pues es asaltada a vista y paciencia de todo el mundo terrible lo que ocurre ya lo habíamos dicho sicariatos extorsiones vacunas asaltos en fin en realidad no hay ciudad del país en donde no se registren hechos y episodios como este en donde incluso en efecto los propietarios de vehículos que se encontraban en esa estación de venta de combustible debieron salir y ponerse a buen recaudo exponiéndose a que alguno de estos desalmados delincuentes por retaliación por rabia por ver que ellos pues no se quedan para que los pelen o les roben pudo haber sacado cualquiera de ellos un arma y haberles disparado pero es a lo que estamos expuestos cualquiera de nosotros lamentablemente nos convertimos en blanco fácil y en víctima de los delincuentes quien no tiene o la gran mayoría de personas un coche y tiene que no por lujo sino por necesidad se tiene un vehículo para trasladarnos a nuestros lugares de trabajo para movilizarnos con nuestras familias en fin lamentablemente Ecuador y cada una de sus provincias duele mucho decirlo pero se ha convertido en una tierra de nadie en una tierra que hoy por hoy está tomada por la delincuencia común por el crimen organizado por los cárteles por las mafias internacionales narcodelictivas que nos tienen de rodillas lamentable Luisa porque han acabado con todo lo que con tanto esfuerzo hemos conseguido cualquiera viene con un arma dispara al aire y uno tiene que esconderse dentro de casa barrios sectores donde uno ha vivido toda una vida donde han vivido nuestros abuelos nuestros padres ahora hay que recibir amenazas órdenes de que las tiendas los minimarket no pueden atender hasta tal hora hay que guardarse que nadie puede tomar que nadie puede estar por las esquinas que no quieren ver a nadie pasando en que momento cedimos tanto en que momento se permitió tanto en que momento se adueñaron hasta de nuestros hogares nos tienen tras las rejas nos tienen enrejados encerrados sin poder hacer nada y lo peor de todo lo que es inexplicable es que no tenemos la culpa de que sean otros quienes hayan dejado las puertas abiertas para que esta gente haga de nuestro país noble nuestro país que era lleno de gente trabajadora de gente hospitalaria la gente se encierre la gente se cierre sus círculos la gente disminuya su forma de trabajar no porque no nos guste trabajar sino porque lamentablemente nos vemos forzados a cerrar negocios a irnos del país a buscar otra vía para poder salir adelante porque nos sentimos amenazados sobre el tiempo con estas impactantes imágenes nos vamos a un corte comercial zona 6 de la mañana con 25 minutos gracias a usted por su fiel sintonía ya regresamos zona 6 de la mañana con 31 minutos y el tema de la inseguridad a todos nos preocupan las autoridades tratan de hacer su trabajo y es por eso que más de 40 agentes se están preparando para convertirse en los nuevos policías escolares en Guayaquil y en el cantón Durán para eso nuestro compañero Jorge Salazar conversó con el oficial a cargo de ese nuevo plan que busca darle seguridad a estudiantes y padres de familia veamos en la siguiente nota el asesinato de un estudiante del colegio Dolores Veintimilla el pasado 19 de mayo en Flor de Bastión noroeste de Guayaquil activó las alertas de inseguridad en los planteles educativos luego la situación se agravó con el crimen de otro alumno de 16 años en el Guasmo Sur estos y otros episodios violentos ocurrieron pese a la existencia de un programa policial denominado escuelas seguras el temor se ha apoderado ahora de los padres de familia de varios establecimientos situados en Durán frente a la ola de violencia que vive el cantón Durán está agobiado Durán se está hundiendo hay niños que ya no quieren ir a la escuela ¿qué ha pasado en este sector? palaceras constantes es día, tarde y noche el teniente coronel Roberto Santamaría del distrito Nueva Prosperina plantea una alternativa se trata de la creación de policías escolares que permanecerán peregnemente dentro de las unidades la policía escolar es una estrategia que se aplica en muchos lugares del mundo hay un policía formado calificado certificado con conocimientos claros estos uniformados van a aportar su arma de fuego su chaleco antibalas su gas pimienta su vehículo claro que sí claro que sí va a tener su arma de fuego en un sitio seguro en Durán serán ocho policías para siete planteles en Guayaquil treinta y tres uniformados para veintinueve establecimientos nos topamos de que en Durán de siete fallecidos solo uno estaba inscrito quiere decir de que los otros seis salieron del sistema educativo para ser parte de estas organizaciones administrativas es más beneficioso estar en una escuela segura o un policía escolar que estar en su casa la puesta en marcha de este plan innovador se daría a finales de julio informó Jorge Salazar son las seis de la mañana con treinta y cuatro minutos quiero contarles que un ciudadano de cincuenta y un años falleció en medio de un incendio registrado en el interior de una vulcanizadora este suceso se reportó la noche del miércoles en la vía Santa Lucía Palestina se pudo rescatar desde el interior de la pequeña construcción mixta todo se consumió debido al paso de las llamas incluido el ciudadano que permanecía en dicho inmueble yo a veces yo venía a tu bajo y le decía jefe regálame un poquito de aire ya está enseguida para que era buena amistad tenía el nombre pero nada el suceso se reportó la noche del miércoles faltaban pocos minutos para las veintidós horas cuando los bomberos del cantón Santa Lucía fueron alertados sobre la presencia del fuego en el interior de la vulcanizadora situada junto a la vía que conecta con el cantón palestina se pudo visualizar desde larga distancia de que había unas llamas de altas alturas entonces se procedió a hacer el procedimiento correspondiente todavía se investiga cuál sería el origen de las llamas pero existen altas sospechas de que este suceso habría sido provocado resulta extraño que el fallecido de 51 años de edad se encontraba en el interior de la casa pero la única puerta de ingreso estaba cerrada con candado desde afuera entonces esto fue como un intento de que lo quemaron porque digamos pero muchachos no era así problemático ya se ha podido generar un indicio de que el incendio sí pudo haber sido provocado ya se están levantando las primeras investigaciones ya están en un proceso investigativo informó José Morales 6 de la mañana con 36 minutos ahora les cuento que decomisan en Guayaquil media tonelada de cocaína que estaba en el interior de una camioneta sí media tonelada más también se halló fusiles chalecos y dinero en efectivo en lo que va del año solo en la zona 8 se han incautado 53 toneladas de droga veamos la alerta se dio en Guayacanes norte de Guayaquil una camioneta la doble cabina circulaba lento y con una densa carga que estaba por salir a Europa o Estados Unidos se pudo determinar que en el interior del automotor se encontraban 423 bloques tipo ladrillo de los cuales realizadas las pruebas de campo se da resultado positivo para cocaína fue una operación de inteligencia que permitió localizar el vehículo a tiempo evidencias armas cortas y largas de diferentes calibres dinero en efectivo y demás un fusil de igual forma dos pistolas tipo 9 milímetros dinero en efectivo un chaleco antibalas de alto calibre como evidencias incautadas dentro del automotor en la zona 8 se han decomisado 53 toneladas y media de sustancias estupefacientes el 60% incautada en terminales portuarias ratifica su compromiso con la ciudadanía para poder dar un golpe duro al narcotráfico y de esta forma como policía nacional dar resultados positivos ante la ciudadanía las unidades de inteligencia de puertos y aeropuertos trabajan de manera constante para desbaratar cargas calientes en zonas aparentemente frías informó Jorge Escobar son las 6 de la mañana con 38 minutos y nos vamos no a Quevedo sino en la cooperativa Quevedo una ruta intercantonal pues que realmente se ve afectada cuando delincuentes llegan a acabar con la tranquilidad de los usuarios de esa línea de transporte vemos ahí a mujeres uniformadas a ciudadanos que iban a sus actividades y son amedrentados por estos delincuentes cobardes que se esconden tras armas de grueso calibre para poder llevarse las pertenencias cosa por la que ellos no han trabajado pero que fácil se vuelve la vida cuando estás detrás de un arma ¿verdad? así someten y se van llevando las pertenencias de los usuarios de esta cooperativa que por sus características se ve que es intercantonal terrible ahí están las imágenes dicen más que mil palabras la violencia y la forma en cómo intimidan estos delincuentes a los ciudadanos se vien el uno con cuchillo en mano el otro con una pistola y en realidad ¿qué más le queda a los pasajeros a los usuarios? sino entregar sus pertenencias sus dispositivos celulares sus bolsos su dinero porque definitivamente si alguien osa poner resistencia Dios no permita puede no vivir para contarlo así que ahí es donde uno tiene que sopesar lamentablemente porque así están las cosas en el país si peleo por no dejarme arrebatar mis mis cosas mis artículos mi teléfono celular mi cartera mi dinero o pago con mi vida el no permitir que me asalten que me atraquen que me roben esa es la triste y lacerante realidad el pan nuestro de cada día en nuestro país en donde las extorsiones las vacunas los asaltos los sicariatos las masacres se han convertido efectivamente en una cotidianidad lamentable y doloroso pero es lo que tenemos que contar son las 6 de la mañana con 40 minutos esto es el despertar de la noticia son las 6 de la mañana con 46 minutos más información para ustedes la policía nacional encontró tres cadáveres frente al sector conocido como punta arrecha en el guasmo sur en guayaquil los agentes investigadores cruzaron el estero salado para tomar procedimiento la institución del orden informó que están realizando investigaciones para identificar a las víctimas asimismo la forma en que les quitaron la vida ese es el mismo lugar donde en agosto del año 2022 la policía encontró seis osamentas enterradas este sería un punto en el que una organización delictiva lleva a personas secuestradas para asesinarlas hasta la noche del jueves no había un pronunciamiento de algún jefe policial bueno son las 6 de la mañana con 47 minutos avanzamos en el despertar de la noticia y algo que le veníamos anunciando tres acciones legales emprenderá la pareja que mantuvo relaciones sexuales en una cabina de la aerovía según su defensa ellos no cometieron ningún delito y piden una reparación integral por los años causados a la pareja por la divulgación de este video veamos las imágenes de una pareja manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la aerovía se viralizaron por redes sociales y la difusión de este video ha causado daño a ambos según lo explicaron en la cuenta de tiktok del abogado Pablo Rodríguez quien asumió su defensa padezco una enfermedad muy grave diagnosticada en el IES desde octubre del año 2022 al dejarme sin empleo me quitan la oportunidad de operarme como estaba planificado en el seguro social mi situación actual es grave he tenido que suspender mis actividades académicas ya no puedo salir a la calle los hombres que me identifican en la calle me faltan el respeto tuve que renunciar a un trabajo que conseguí hace pocas semanas por lo que me está pasando ya no puedo dormir tengo ansiedad tengo depresión quiero aislarme de todo el mundo más por mí por la vida de mi hijo y por ello el defensor de la pareja anunció tres acciones legales la denuncia en el ámbito penal se la presentó en contra del operador de las cámaras de videovigilancia buscando una prisión para él de uno a tres años una demanda civil por daños y perjuicios se la está presentando en contra del consorcio aerosuspendido de Guayaquil o aerovía de Guayaquil y una acción de protección en contra de la compañía de seguridad en la que trabajaba su cliente por el despido ineficaz o por la vulneración de los derechos que hicieron en su contra pedir el reintegro de él la defensa de la pareja asevera que ellos no cometieron ningún delito ni contravención fue un acto que a mi criterio fue inmoral pero no ilegal por la demanda civil esperan una reparación integral son los jueces los que van a calcular pero creemos que el daño que les han causado a ellos no debería de bajar de los 100 mil dólares informó Roselena Vascones son las 6 de la mañana con 49 minutos y voy a dar mi breve punto de vista este me parece una actitud osada de parte de los involucrados porque la juventud si nos permite a veces querer la juventud a veces nos permite cometer ciertos errores en redes sociales trascendió de que ellos no eran una pareja estable de que ellos tenían sus relaciones particulares hoy por hoy figuran como pareja porque veo que él incluso la toma hasta del hombro como que hay esa confianza esa seguridad salí a buscar una situación de la cual yo soy responsable lo hice en una vía pública me pongo en los zapatos de la señorita y tras eso quiero ahora demandar porque divulgaron el video ya el responsable que alimentó ese morbo que por último comentábamos ahora si ya lo viste quédate frío pero no lo divulgues ya fue separado ya fue separado de la institución es decir él ya tuvo su paga por parte de la empresa porque hizo algo que no fue lo correcto pero si yo salí a buscar una situación que me iba a exponer de alguna manera yo tampoco hago esta situación porque es de hacer de mi vida un circo es exponerme y dejarme peor de lo que ya todo mundo conoció y vio lo que ellos hicieron fue un acto normal no fue el lugar correcto no fue de pronto el lugar apropiado quizás querían tener una aventura decimos en el barrio una típica canita al aire que le trajo consecuencias quizás problemas pero yo soy responsable de mis actos pues si yo me meto a hacer cosas de grande yo le pongo el pecho a las balas y enfrento la situación pero yo no haría esta situación Luisa bueno si también yo no soy abogada habría que revisar que dice la ley y consultar al menos con unos dos o tres expertos personas que conozcan del derecho para saber si existe o no también algún tipo de sanción en nuestras leyes para quienes hagan este tipo de prácticas en lugares públicos porque así como está penado o sancionado el hecho del que divulgó viralizó el video del acto íntimo de esta pareja que no encontraron otro mejor sitio que tener un encuentro sexual en la metro perdón en la aerovía me imagino yo debo pensar debo pensar o creer que también en las leyes nuestras debe existir alguna pena o sanción para quienes realicen prácticas sexuales o usando el término del abogado defensor de la pareja actos inmorales en la vía pública y en este caso en un lugar público como era la aerovía si es que no hay algún tipo de sanción o pena y coincido también contigo Alison que toda acción tiene una reacción o consecuencia lamentable y triste en todo caso que se haya viralizado un hecho íntimo de esta manera tan bochornosa con estas imágenes que vamos a compartir ahora de un asalto en Quevedo provincia de los ríos nos vamos a ir a una breve pausa por favor producción pongamos en pantalla las imágenes de un asalto en Quevedo provincia de los ríos provincia fluminense que está siendo duramente golpeada por la delincuencia terrible lo que pasa en la provincia de los ríos Quevedo que duro como se ha vuelto tan cotidiano lo mencionaba su Luisa tener que mencionar la palabra terrible penoso doloroso lamentable se han naturalizado dentro de nuestro vocabulario tan temprano en horas de la mañana cuando la gente quiere salir positiva a trabajar no se puede porque tenemos que mantenerlos informados y esto forma parte de las noticias de lo que ocurre durante la última jornada que usted debe de conocer ahí vemos este atraco motorizados porque van dos, tres en una moto asaltan a esa furgoneta que quizás salía a trabajar la persona que estaba aprovechando una calle estrecha es un callejón y está dándole retro para poder avanzar ahí es que ellos aprovechan se bajan le abren la puerta del carro se le han de llevar el celular las pertenencias la billetera y luego el otro campanero que se iba a bajar también a colaborar para seguir con la fechoría enciende la motocicleta y se van los dos después de robar a demonizar a amedrentar y mira como amenaza en varias ocasiones a Dios gracias no se le escapa un tiro a este pobre infeliz cuerpo sin alma que se encarga de generar daño temor susto en Quevedo son las 6 de la mañana con 54 minutos con estos desalmados nos vamos a una pausa comercial ya regresamos 6 de la mañana con 59 minutos y nuestro pensamiento positivo para ponerle ya punto final al despertar de la noticia pero arrancar la jornada con pie derecho es el siguiente no mides su riqueza por el dinero que tienes mídela por aquellas cosas que tienes y que no cambiarías por dinero hay cosas que el dinero no puede solucionar y no puede comprar entonces tratemos a esas cosas de darles el mayor valor la familia los grandes amigos esos hermanos que te ha dado la vida y situaciones que te han brindado los mejores momentos que atesoras que debes capturar guardar y que el día de mañana de seguro cuando ya partas de ese mundo te vas a llevar o sea las pequeñas cosas tratemos de darle interés el realce y el verdadero valor a lo que realmente vale la pena mi querida Luisa muchísimas gracias por permitirme informar junto a ti y a ustedes amigos televidentes por elegirnos durante cada amanecer en el despertar que tengas un lindo fin de semana Alison y ustedes amables televidentes sigan en nuestra sintonía ya viene la noticia primera emisión y y y y y y y y Gracias.